Una advertencia, el Capitán Curry me dice que era uno de nuestros mejores motociclistas, si dejas que sea rígido, no podrás atraparlo. ¡Está bien, leonos! ¡St. John, fuera! ¡Ándame, camino! ¡Mierda! Por fin. ¡Diadlos! ¿Sí? Veamos qué puedo hacer. Aquí es. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Ah, aún no tengo. Coronel, tengo el uso perfecto para esto. ¡Ah, por favor! ¡Hijo de puta! No dejes que se escape. ¡No! ¡Ah, por favor! ¡Vamos! ¡No! 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 No teques que se escapi. ¡Te tengo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Eso idiota! ¡Lo tengo! ¡Maldición! ¿Cómo estás, amigo? Parece que estás teniendo un día caótico, ¿no? ¿Así es como te gusta? ¡No me atraparás vivo! Bueno, creo que ya lo hice. A mí no me importa mucho, de cualquier forma. ¡Malditos anarquistas! ¡Malditos anarquistas! ¡Malditos anarquistas! Tuve una... revelación. ¡Anoche! Un nuevo grupo de reclutas se unió a nuestras filas y ya prestaron juramento. Viajaron de lejos, desde el este, el oeste, el sur y el norte. Su llegar a este lugar, en este momento, no es un accidente. Nos traen noticias de más campamentos, como el del sur, que purgamos. Campamentos llenos de degenerados, ladrones, drogadictos y asesinos. ¡Qué mierda con esas cucarachas! Nos amenazan. ¡A todos! Todos los días, vivimos a la sombra de la muerte. Pero esa sombra no la proyectan los freakers rabiosos que nos rodean. ¡Claro, claro! Ellos... son parte del plan de Dios. Ellos... son parte de su castigo. ¡No! ¡No! No son los freakers los que amenazan con destruirnos. Dios es nuestro prójimo. Como Noé lo hizo antes, construimos un arca para salvar a la humanidad, para salvar nuestro conocimiento y así poder reconstruir cuando las aguas retrocedan. Pero en esta era, aquí en el fin del mundo, Dios no está enviando océanos para que se alcen de sus lechos y acaben con los condenados. ¡Esta vez no habrá bautismo de agua! ¡No! En esta última era, somos la inundación. Dios nos envía a nosotros para bautizar al mundo con fuego. El día de hoy, empezamos una guerra santa contra todos aquellos que invocaron la ira de Dios. ¡Iremos al norte! ¡A buscar a los depravados! ¡Y los purgaremos! ¡Sentión, contesta! Estoy aquí. Ok, espero que estés listo porque lo haremos, lo haremos ahora. Dame tus coordenadas. Hecho. Espera, ¿dónde estás? En el centro del lago del cráter, en la isla, cuisar con los militares. Desactivaste los lanzacohetes. Ah, mierda, aún no lo haré ahora mismo. Llámame cuando estés listo. O Brian fuera. Debo ir hacia los lanzacohetes. Deben estar en las torres. Deben estar en las torres. Así es, sigan moviéndose. ¿Pero ir contra otros campamentos? ¡Rayos! Eso es malo. Vamos, hijo de puta. Sí. Eso servirá. Te voy a ir con Sara. Escucha, Sara. Teniente Whitaker, adelante. Maldita sea. Espera, allá voy. No puede ser guardia o lo que sea que esté haciendo allá afuera. Órdenes del coronel. Tengo que vigilarla en todo momento. Pues al carajo con el coronel. Oiga, cuide su lengua. Las cosas están cambiando aquí. Y si no sigue las órdenes. No sigue las órdenes. Revisa que vaya nadie. Estás bien, no hay nadie. Ok. ¿Cuál es el plan? Necesito que empaques tus cosas. Nos vamos. ¿Cómo saldremos de aquí? Está lleno de guardias. Confías en mí. O'Brien. Aquí estoy. Nos dirigimos al cono. Tenemos solo un intento. Enterado. O'Brien, fuera. ¿Quién es O'Brien? ¿A dónde vamos? No hay tiempo de explicar. ¿Tienes todo? No vamos a volver. Sí, lista. Vamos. Ok, quédate cerca. Y si vemos a alguien. Oye. En caso de que no hayas leído mi nota. Entonces, ¿quién es O'Brien? ¿Y cómo nos sacarán? Te encontré gracias, O'Brien. Él era soldado de Nero. Estuvo ahí esa noche que te dejé en el helicóptero. Nero. Sí, sí, sí. Mierda. Weaver. No, no, no. Ese. El contenedor. Cierto. Soldado. Esté atento. Los ojos a su trabajo. Ese contenedor. Ahí. Ok, ve, ve. Arriba. No quiero que tiren ese contenedor. Mierda, él nos dejó ir. Weaver nos dejó ir. Mierda. Más guardias. Más guardias. Bien, quédate aquí. Oye, vamos. Hay que rodearnos. Bueno. ¿Y O'Brien? ¿El del helicóptero de Nero vendrá? Sí, mira. Es una larga historia. Te la contaré cuando estemos seguros. Espera, ¿siguen volando? Deacon, deben tener recursos, laboratorios, equipo. Pues sí, estoy seguro de que sí. Mira, puedes preguntarle a O'Brien cuando lo veas. Otro guardia. Espera. Los distraeré. Ten cuidado. Soldado. Soldado. ¿Qué está haciendo? Lo siento, señora. El área está fuera de los límites. ¿Cómo se atreve a responderle a un oficial? Oye, ¿qué? ¿Bien? Otro guardia. Veré si puedo hacer que se muevan. Ten cuidado. Bien hecho. Vamos. Ya casi llegamos. Ya quiero ver a Busser de nuevo. ¿Tú? ¿Quieres ir conmigo a Lost Lake? Pensé que iríamos a Cloverdale. No, sí iremos. Solo quiero verlo. Es como mi hermano mayor. ¿Sabe que puedo hacer que lo juzguen en la corte por insulto? Oye, ¿qué? Buen trabajo. Tú también. Puedo ver la luz del día. Ya casi llegamos. Sí, aquí es. Estamos en el cono. Ok. Lo hicimos. ¿Y él? ¿Dónde está Brian? Él va a llegar, él va a llegar. Solo hay que... Caballeros, estamos en la cima desde donde pueden ver la increíble vista. Teniente. Le estaba dando un recorrido de la isla a estos reclutas nuevos. Estamos a punto de entrar al arca. ¿Por qué no te unes? Caballeros, ella es la Teniente Whittaker. Dirige una parte de la investigación del uso de veneno para derrotar a nuestros enemigos. ¡Traidor! ¡Oye! Espera. ¡No atrás! ¡Atrámenos! ¡Cierto, caballeros! ¡Abró el juego! ¡Abró el juego! ¡Abró el juego! El líder de ese campamento, Lost Blake, lo envió aquí. Ay, esta es pura mierda, yo nunca había visto a este hijo de puta. ¡Coronel, debe creerme! ¡Suficiente! Bien. Te escucho. No estoy diciendo, es un espía. Matt, este hombre está loco, nunca lo había visto antes. ¡Se miente! Llega así de repente y ahora vas a creerle a él. ¿De qué campamento dices que vengo? ¿Crees que estoy mintiendo si piensas? No estoy mintiendo, haz que nos enseñe su espalda. ¿Qué? ¡Enséñanos! ¡Suficiente, basta! ¡Es mi última advertencia! Bien, ahora hallaremos la verdad en este asunto. No levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. Capitán Currie, ese es el octavo o el noveno mandamiento. No lo recuerdo bien, señor. Dime lo que viste, y no me mientas, hijo. Lo sabré. Atacó a una mujer en el campamento Lost Lake. ¿De qué mierda estás? ¡Cabo! No estaba usando una camisa. El hijo de puta tiene un tatuaje que le cubre la espalda. Una mierda satánica. Algo así como un perro, un perro muerto masticando una cadena o algo así. Se ve diabólico. Yo lo separé de ella. Estaba ebrio y peleó mucho. ¿Quién sabe qué diablos hubiera pasado si yo no hubiera estado ahí? Haga que nos muestre su espalda y veremos quién miente. Lo siento, Currie. Esto no tiene sentido. Voltenlo. Llevas la imagen del cancerbero, el perro de Hades. Qué apropiado. Que te descubrieran justo ascendiendo desde el inframundo. Pero tú no eres el cancerbero, ¿sí? Di con St. John. Él miente. Él le está mintiendo. Te escondes tras nombres angelicales. Yo nunca lastimé a nadie. Y te vistes con mentiras. La verdad es que él le expulsaron del campamento. Tú eres Judas. Escúchenme. ¿Y tú, teniente? Qué conveniente que estuvieras con el errante cuando llegó el helicóptero de Nero. Coronel, no sé de qué está hablando. Estuviste en un campamento Nero que fue arrasado. ¿Cuánto tiempo has espiado? ¿Desde cuándo? No te lo prometo, no he estado... ¡Más mentiras! Espero esto de errantes. Espero que hombres como él me traicionen. Pero un oficial... Coronel. ¡Fui yo! ¡Fui yo! Coronel, yo mentí. Si mire en mi bolsillo, encontrará un radio. Porque yo los llamé. Los llamé y mentí. Le mentí a la teniente. Le dije que necesitaba su ayuda para revisar un envío. Pero en realidad necesitaba un rehén. Deacon Saint John, errante. Estás ahí, soy Nero. Soy O'Brien, errante. Lo siento. El cabo Saint John no está disponible ahora. ¿Qué? ¿Quién habla? A veces, en la búsqueda de la verdad, se derrama sangre de inocentes. Lo siento, querida. Liberen al soldado Sarkozy, ¿era así? Sí. Y, Curry, quiero que encierres a este errante. Mañana a las setecientas será sometido a un juicio. Y será ahorcado. Teniente. Suficiente. Tenemos trabajo. Ven. Cuéntame más de este campamento, Lost Lake. Sí, señor. Todo lo que quiera. Teniente. Por favor. Vamos. Arriba. ¡Tú! Bien. Me pareció irte a respirar. ¡Púdrense! Bien. Eso significa... que la mierda no te ha acabado. Ok. ¿Por qué? Tu tatuaje. ¿Un perro muerto mordiendo sus cadenas? Eso no se ve a diario. Investigue... antes de liberarte. Yo... no sé. Traté de entenderlo. Le quitamos esto a la teniente cuando llegó al campamento. Supongo que es tuyo. Sí, es mío. Y tu esposa... no se llama Beth. No, cierto. ¿Todo este tiempo estuviste buscándola? Sí. Me preguntaste por qué. Es muy simple. Como yo lo veo, cualquier hombre dispuesto a enfrentar todo por su mujer no merece morir colgado de una cuerda. Oye, un segundo. ¿Estás... ¿Estás ayudándome? Bueno, eso significa que los van a colgar. No vamos a volver. El coronel es un loco de mierda. Guerra Santa, genocidio, ¿qué mierda es todo eso? Sí, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, tal vez lleguemos a Reno. Ven con nosotros. No. No puedes volver, la milicia te disparará apenas te vea. No, no me voy a ir sin ella. Y tengo que ir al norte, tengo que decirle a Aysmael... Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Pasaron toda la noche despejando el Paso Santiam. ¿Qué? Esta mañana partió un convoy hacia el norte. ¡Ay, mierda! ¿Seguro de que no quieres venir? Sí, seguro. Buena suerte. Deacon St. John. Oye, Kauri. Cuando le dije al coronel sobre mi servicio militar, le dije que había odiado cada maldito minuto. Pero tal vez no hubiera sido tan malo si hubiera servido con alguien como tú. Sabes, tal vez no es tan tarde. ¡Qué susto! Debo ir a Lost Lake. Debo ir al norte. Debo salvar a Busser, a Ricky y de Iron Mike. Pozro salvar a Sara. Pozro salvar a Sara. Decoberio, sí. ¡Quiz no usted! Voy a encaminar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Sobre fin, rayos. ¡Sal! ¡Está moviendo! ¡Avancen! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Quieres esto? ¡Lancen una granada! ¡Cuidado! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¿Puedo usar esto? ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, St. John! ¡Sabemos que eres tú! ¡El comando nos dijo que tal vez vendrías! ¡Hagamos esto de la forma sencilla! ¡Sí! ¡Entrégate! ¡No se está moviendo! ¡Avance! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sigue corriendo por ahí! ¡Sigue corriendo por ahí! ¡Vamos! 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 Respira hondo 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 Respira hondo